Vamos todos a apoyar a nuestra candidata, María del Carmen Cabanzo Ladino, distintivo morado, te invita, sábado 10 de junio, en Tepanco de López Puebla, a un costado de la presidencia, gran rodo baile de 5 estrellas, iniciamos a las 8 de la noche, se presenta en radio de juego, más espectacular que nunca, dos ganaderías de alto nivel, los toros de juego, el rancho al alumbre de Raúl Mota Berinstein, y rancho el milagro de Ángel Pacheco de la Mixtaca Poblana, para los quinetazos, selección de Puebla y Oaxaca, y en la música, para ponerle los sones callipelleros, la banda Tres Reyes, no me gusta este rancho, por eso seguido vengo, si, la banda Tres Reyes, y el grupazo con tronceta, dicen que soy engreído y arrogante, no soportan verme puro panelar, grupazo con tronceta, y los reyes de la cumbia, porque eres un estúpido, pupido, presumido, torpe, que no te niegas, asiste, coopera y diviértete, María del Carmen, instintivo morado, te invita, no faltes, donativo 50 pesos, allá nos vemos.